El narcotraficante más temido, peligroso e influyente que haya existido en el mundo. Don Bernardo, Don Bernhardt, Diego Murillo son el mismo personaje. Operaba desde la sombra. Tenía mucho poder, tenía mucha influencia, generaba muchísima violencia. Sabía dónde estaban los cadáveres, pero no hablaba de eso. Fue el jefe mafioso más importante. Fue un momento de muchísima tensión. Estábamos desbordantes de adrenalina. Del principio al final era cuestión de horas. Fue una de esas experiencias únicas en la vida. Todavía nos persiguen imágenes de lo que sucedió. No podíamos fallar. Es una historia fascinante porque fueron dos kilos de cocaína en Nueva York lo que nos llevó a descubrir esta gigantesca organización colombiana. En la DEA no perseguimos a los que consumen ni a los que distribuyen la droga, sino a la organización. John Barry tenía esa ideología. Yo era detective de Nueva York asignado a la unidad antidrogas del norte de Manhattan. Esta era una zona de mucha cocaína. A comienzos del 2000 en Washington Heights había mucha circulación de drogas. Cuanto más al norte ibas, más escondites usaba esa gente. Buscaban áreas tranquilas para guardar su mercancía y evitar que les roben. En ese entonces me especializaba en escuchas telefónicas y en el manejo de informantes. Nos habían dicho que este tipo era un traficante importante. Tenía contactos afuera de Nueva York. ¿Podemos llamarlo Eduardo? ¿Cómo quiere referirse a él? Sí, podemos llamarlo Eduardo, está bien. Conseguí una orden para intervenir su teléfono. Y comenzamos a escuchar sus llamadas. Descubrimos que Eduardo había recibido un cargamento de cocaína y lo escondía en un apartamento en Washington Heights. No hubo ningún indicio claro en la conversación. El único detalle que mencionaron era que el comprador debía ir al segundo piso del edificio. Así que montamos guardia en el lugar y esperamos a que el cliente fuera a buscar los dos kilos. El comprador estacionó justo en este lugar donde está el auto negro. Bajó del auto luego de estacionar, caminó por aquí en esta dirección y entró al edificio. Estuvo adentro unos minutos y luego salió con una bolsa en la mano. Caminó sobre sus pasos y fue hacia su auto. Yo estaba justo enfrente observando y describiendo lo que pasaba al resto del equipo. Estén todos listos. Vamos a interceptarlo. Cambio. Procedimos a la detención del vehículo, donde recuperamos dos kilos de cocaína y arrestamos al conductor. Este tipo de operativo se realizaba diariamente como parte de un operativo más grande. Al principio creímos que era un arresto más de los tantos que había. John Barry sabía que, a través de la venta callejera, investigándola de manera apropiada, se podía llegar a las altas esferas de la organización. Eduardo era duro, no quería colaborar. Llevó tiempo conseguir que se rindiera y nos contara todo. Finalmente construimos una relación de confianza y nos dio toda la información. Básicamente confesó todo. La madre de Eduardo era dominicana y su padre alemán. A finales de los 60 llegó a Estados Unidos y se unió al ejército. Era piloto y terminó dedicándose a transportar droga para los capos colombianos, Pablo Escobar y otros. Queríamos saber quiénes eran los capos colombianos que ingresaban la droga a Estados Unidos. Nombró a alguien llamado Don Berna. Yo no tenía idea de quién era Don Berna. Nunca lo había oído nombrar. Pero me dijo que era un traficante de mucho peso en Colombia. Y que fue parte del motivo de que Pablo Escobar fuera asesinado. Los relatos de Eduardo sonaban poco creíbles. Solo lo habíamos arrestado por tener dos kilos de cocaína en Washington Heights. Pero cuanto más hablaba con él, más me convencía de que no mentía. Volví inmediatamente a las oficinas de la DEA y comencé a investigar a ese sujeto. No tenía su nombre real. Pero descubrí que Diego Fernando Murillo Bejarano era Don Berna. Casi nadie había oído hablar de Don Berna. Porque durante años, Don Berna permaneció invisible. Era el típico jefe de una organización criminal transnacional. Tenía mucho poder. Tenía mucha influencia. Era sumamente difícil llegar hasta él, infiltrarse en su entorno. El gobierno colombiano lo protegía. Por mucho que insistiera Estados Unidos, era en vano. El hombre era totalmente intocable. John Barry parecía un pitbull. Desde el primer día me dijo que llevaría a Don Berna ante la justicia. Y él siempre cumplía. Fue uno de los mejores investigadores con los que trabajé en mi vida. No podía creer que un tipo que había arrestado en las calles de Washington Heights me diera información de un jefe narco de la dimensión de Don Berna. Era un pez gordo. Uno de los peores narcotraficantes que la DEA haya buscado jamás. Eduardo me entregó a Don Berna. Y cuando tengo algo en la mira, no lo dejo ir. Medellín tiene una belleza engañosa. Es la tierra de la primavera eterna. Pero trágicamente detrás de esa apariencia tan serena, se esconde un movimiento violento, terrorista y narcotraficante. Don Berna no era de Medellín. Era de Tuluá, del otro lado del país, sobre la costa del Pacífico. Pero llegó a Medellín y comenzó a trabajar en el escalón más bajo del negocio de las drogas. Para una facción importante del cártel de Medellín, conocida como el Clan Galeano, liderada por Fernando Galeano. Don Berna atrajo la atención de su jefe cuando un grupo de guerrilleros trató de extorsionarlo y estalló una pelea. En el tiroteo, Berna recibió 17 disparos y perdió una pierna. También sufrió una parálisis facial parcial. Y la razón por la que siempre se lo ve con una toalla sobre los hombros en las fotos es que se babea y tiene que secarse la boca constantemente. Se dice que, incluso después de que lo balearan, Berna se puso de pie, siguió baleando y mató a los tipos que lo habían herido. Ese fue uno de los incidentes que lo llevó a ser quien era. Lo llevó a tomar el poder y a que la gente le temiera. Como recompensa, fue nombrado jefe de seguridad del Clan Galeano. Se convirtió en una pieza esencial del cártel de Medellín casi de la nada. Pablo Escobar creía que ciertos narcotraficantes del cártel de Medellín no le estaban pagando como era debido. El jefe de Don Berna, Fernando Galeano, fue convocado a la prisión. Y al llegar, lo mataron. Eso provocó una guerra civil entre los miembros del cártel. Y Don Berna fue un elemento clave en esa guerra. A esa altura, todos querían ver muerto a Escobar. Y la realidad es que ya a nadie le importaba cómo. Así fue como nacieron los Pepes. Eran los perseguidos por Pablo Escobar. Que se convirtieron en un grupo de patrullaje destinado a ponerle fin a Escobar. Y en cuanto se fugó de la prisión, en cuanto huyó de la catedral, todos fueron por él. Don Berna se convirtió en el alma, en el elemento clave de los Pepes en esa guerra contra Pablo Escobar. Pablo Escobar atacó a políticos muy conocidos. Voló comisarías. Voló departamentos. Voló clubes sociales frecuentados por la élite colombiana. Pablo Escobar, en tres o cuatro años, logró asesinar más de 5.000 colombianos. En un solo año, ordenó la muerte de cerca de 500 policías en Medellín. En esos años, hubo la detonación de por lo menos 32 carros bomba en Colombia. Don Berna usó los mismos procedimientos de Escobar en su contra. Los Pepes arremetieron contra la base de la estructura. Atacaron a sus abogados, a sus contadores, a sus amigos. Y el día que lo mataron, solo tenía un guardaespaldas. Hay muchas versiones diferentes en cuanto a cómo mataron a Pablo Escobar y quién lo hizo. La versión de Don Berna es que los Pepes llegaron allí primero. Y que fue su hermano, alias Semilla, quien le disparó a Escobar mientras corría por el techo. Don Berna fue la persona que buscó tomar todos los distintos elementos del cártel de Medellín con el fin de unirlos. Logró crear una organización criminal extraordinariamente sofisticada y altamente innovadora. Aprendió de los errores de Escobar. En primer lugar, no seas visible. Vive en las sombras. En segundo lugar, nunca ataques al Estado. No llames la atención. Don Berna se dio cuenta de que no era una persona carismática. Pero podía aprovechar esa característica para permanecer anónimo. Él solía usar sobornos mucho más a menudo de lo que usaba balas. Y siempre trataba de emplear la violencia de una manera mucho más selectiva y precisa de lo que la había empleado Escobar. Tenía amigos poderosos en la policía y el mundo político que estaban dispuestos a apoyarlo contra otros elementos criminales. Eso lo ayudó a consolidar su poder. Era el responsable de mover grandes cantidades de droga. Estamos hablando de decenas, de miles de kilogramos al mes. No al año, al mes. La cantidad de droga y dinero que manejaba en ese entonces era impactante. En 2002, la DEA lo puso en la lista CPOT, identificándolo como uno de los mayores traficantes del mundo. Y también lo incluyó en la lista OFAC. Eso le impedía realizar cualquier tipo de transacción financiera a su nombre en todo el mundo. Se volvió prioridad en esas listas de objetivos. Fue declarado terrorista internacional, un peligroso y significativo narcotraficante y capo narco por el Departamento del Tesoro. Son los tres puntos clave. No hay nada que sea más grave o que sea peor que eso. Don Berna empezó desde abajo. Fue intocable durante muchísimos años. Y tenía la certeza absoluta de que Don Berna era nuestro principal objetivo en Colombia. Y quería armar una buena causa que pudiera derribarlo. Colombia ha estado inmersa en un conflicto civil los últimos 50 años. Están los guerrilleros de izquierda y los paramilitares de derecha, pero todos han subsistido gracias al narcotráfico. La cocaína es el combustible de ese fuego. No sé qué significa esto de los paramilitares. Supongo que al principio tenían una ideología. Pero eso se corrompió cuando se dieron cuenta de la fortuna que podían ganar traficando droga. Don Berna no es lo que podríamos considerar un ideólogo. Era un hombre práctico, muy pragmático. Por lo tanto, la creación de las AUC tenía fines esencialmente prácticos. Quería consolidar el poder y controlar el negocio del narcotráfico en Colombia. No es que tuviera alguna afinidad en particular con la ideología política de derecha. ¡Que me juzgue el mundo por guerrerista! Al mando de Don Berna, las AUC salían a las calles a cometer masacres. Literalmente, crímenes de lesa humanidad. Es difícil hacerse a la idea de la magnitud de destrucción, violencia y caos que este sujeto ha causado. Estos tipos eran traficantes. Se escondían detrás de las AUC solo para protegerse del gobierno. Las AUC controlaban todas las rutas que iban a la costa. Y cualquier narcotraficante que quisiera pasar cocaína por esa zona debía pagar un impuesto. No se podía sacar la droga de Colombia sin cruzar uno de esos bloqueos. Controlaban un alto porcentaje del total de la producción colombiana. Así como también de la cantidad de cocaína que volaba a Estados Unidos. Colombia corría riesgo de convertirse en un narcoestado. Atravesaba una situación sumamente crítica. La droga corrompe todo. Todo lo bueno que tiene esta nación. Y quiero hacer algo al respecto. Combatir el flagelo de la droga. Es prioridad en la agenda nacional. La ley de justicia y paz de Colombia se creó con el objetivo de convencer a los miembros de las AUC de salir de la selva. De poner las armas, entregarse a las autoridades y reinsertarse en la sociedad. El presidente Uribe le dio su palabra a las AUC de que si sus miembros dejaban de cometer actos delictivos, cumplirían una condena relativamente corta en Colombia y no serían extraditados a los Estados Unidos. Don Berna cometió un error. Salió de las sombras. Como parte de un proceso de paz paramilitar, de pronto se hizo visible. Desde ese momento, todo empezó a salir mal para Berna. Las AUC iniciaron un diálogo de paz con el gobierno. Fue un largo proceso de paz, de 2003 a 2006. Don Berna fue uno de los promotores del proceso de paz con el gobierno. Y, de hecho, la primera unidad paramilitar que se desmovilizó estaba a su cargo. ¿Por qué lo hizo? Es obvio que pensó que conseguiría un acuerdo especial. El acuerdo especial que los paramilitares estaban buscando era no ir a la cárcel, no ser extraditados y quedarse con una parte de su fortuna. Solo debían cumplir con cuatro requisitos si querían tener todos los beneficios que otorga la ley de justicia y paz. Deponer voluntariamente las armas, admitir los hechos ilícitos, compensar debidamente a cada víctima devolviendo las propiedades y, por último, tenían que abandonar toda clase de actividad delictiva. Si cumplían con esos requisitos, no pasaría más de ocho años en prisión, sin importar lo que hubieran hecho, y luego vivirían felices para siempre. Eso era todo. El acuerdo más ventajoso de la historia. No los obligaron a cumplir una condena en prisión. El castigo fue mucho más laxo. Los llevaron a campos de trabajo comunitario a lo largo de todo Colombia. La desmovilización de las AUC para mí es una farsa. Berna estaba teóricamente preso, pero no en una prisión. Lo podían visitar mujeres hermosas y tenía bebidas y teléfonos. Estaba comunicado, siguió con su vida normal, pero estaba preso en Colombia. Consiguió un trato increíble. ¿Y qué creen? Para don Berna y sus secuaces, era imposible dejar de delinquir. Habían sido terroristas y narcotraficantes durante tanto tiempo que, pese al acuerdo que hicieron, solo pensaban en cómo burlar el sistema. En realidad, habían desmovilizado solo una parte de su organización y dejaron afuera, en el campo, a sus mejores traficantes y guerrilleros para que siguieran operando. Don Berna, en particular, siguió con el tráfico masivo de drogas. Desde su confinamiento de privilegio, mantuvo el control operativo de su organización. Y como siempre lo había hecho, siguió manejando todo desde las sombras. En octubre del año 2003, se acusa a don Berna por primera vez. Cuando se firmó la Ley de Justicia y Paz en 2005, supuse que las probabilidades de atraparlo serían casi nulas. Pero luego recapacité, lo pensé fríamente y me dije a mí mismo, esa gente no conoce otra vida. Solo hay que esperar un descuido. Es una cuestión de tiempo. Don Berna se había entregado. Lo único que tenía que hacer era cumplir con el acuerdo y velar por el reinado de su imperio. ¿Pero qué hizo? Mientras estaba en cautiverio, encargó el homicidio de un político, de la esposa del político y de su chofer. Fue un punto de inflexión. El gobierno colombiano comenzó a presionar y él lo sintió. Ahí fue cuando lo trasladaron a una cárcel de verdad. Poco después también llevaron a prisión al resto de los líderes paramilitares. Y fue ahí que empezamos a notar que el poder de don Berna disminuía. Es responsabilidad primordial del gobierno. El presidente Uribe comenzó a verse políticamente presionado, a extraditar a don Berna y al resto de los líderes de las AUC a Estados Unidos para enfrentar a la justicia. En la DEA, en la oficina del fiscal general, creemos firmemente en la extradición. Defendemos el Estado de Derecho y creemos que hay que encontrar pruebas contra los narcos para que enfrenten a la justicia en Estados Unidos. Los miembros de las AUC, al igual que Pablo Escobar décadas antes, sabían que si eran extraditados, enjuiciados, condenados y encarcelados en los Estados Unidos por los delitos que habían cometido, el juego se acababa para siempre. No pueden corromper a la policía, ni conseguir chicas, ni alcohol. Ya no controlan sus negocios. Por eso no quieren ir a Estados Unidos. Muchos de ellos hablaban muy en serio cuando decían, mejor una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. Las cosas comenzaron a cambiar en el año 2007, cuando otros traficantes decidieron confesar y entregarse en Estados Unidos. Trajimos a un testigo que tenía mucha información sobre Don Berna. Eso aumentó la presión, porque ahora podíamos aportar pistas e información que en Colombia ignoraban por completo. Había pruebas abrumadoras obtenidas por la DEA y compartidas con el gobierno colombiano de que los líderes de las AUC estaban reconstruyéndose y reorganizándose en una peligrosa red criminal transnacional desde la cárcel. Esta nueva organización iba a ser tan violenta, caótica y extremadamente letal como las antiguas AUC. y los líderes de las AUC la controlaban desde prisión. La dirigían, la ideaban, tramaban todo lo necesario. Estaban haciendo una nueva generación de criminales que iba a sucederlos. Fue la traición más grande de las AUC. Me reunía casi semanalmente con el presidente Álvaro Uribe y a cada momento su frustración aumentaba. Creo que el presidente de Colombia se hartó de que estos tipos lo avergonzaran. Seguían traficando drogas y matando gente hasta que finalmente se cansó y dijo es suficiente. Sin dudarlo, el presidente decidió firmar las órdenes de extradición de 14 miembros de alto rango del grupo paramilitar que habían seguido vinculados con la actividad criminal. La extradición se volvió un tema tan increíblemente sensible que hasta podía ser capaz de literalmente perturbar la democracia en Colombia porque si se corría la voz podía haber una escalada en la violencia. Si los líderes de las AUC se enteraban de que los iban a extraditar, de inmediato les habrían dado la orden a las decenas de miles de individuos armados que trabajaban para ellos de que sembraran un completo caos en Colombia. ¿Quiénes? ¡Cerdano! No había margen para el error en ningún aspecto ni en lo legal ni en lo operativo. Debíamos estar seguros de que todo estuviera en orden porque se trataba de una situación de vida o muerte. Había un agente de la DEA, Colombia, con el que trabajé muy de cerca y un día me llamó diciendo, no vayas a decir nada pero está pasando algo aquí. Prepárate, todavía no sé de qué se trata pero es grande. Es grande. Son los comportamientos que han traído esta pandemia en nosotros. Nos hemos acercado en una manera materialística de vivir. En este caso, nos muestra claramente que no podemos forzar la naturaleza. Nueve expertos y National Geographic te cuentan todo. Coronavirus, alerta ambiental, estreno en octubre por National Geographic. Ok, cielo, ve a trabajar en tu ópera rock y nosotros iremos lentamente a la cocina a murmurar entre todos. Eres el hermano más guapo del mundo y algún día yo seré tu esposa. Actúen como abrigos. ¡Somos abrigos! Dan Campbell, doble episodio estreno todos los domingos a las nueve de la noche por Fox Channel. Cuando tenés un deseo que no podés esperar, se lo pedís a pedido ya. Combos desde 199 pesos. Hoy más que nunca, pedime lo que quieras. Las causas de la alergia son muchas. La solución, Aerotina. Aerotina. Salud antes de estornudar. ¿Cómo te imaginás el auto del futuro? Con faros que parecerán dientes de león. ¿Dientes de león? Sí. ¿Volará? No seas infantil. Va a tener un tablero 3D para que puedas estar atento a todo. ¿Crees que podrías dibujar el auto? Sí. Muy bien la dibujo. Imagino algo parecido a esto. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Ningún tutorial de maquillaje te hace brillar más que la confianza. Y para eso está Carefree. Carefree. Confianza es belleza. Farmatón te ayuda a mejorar tu energía física. Y también te ayuda a estar enfocado y concentrado. Farmatón con GINSEM G-115 mejora tu energía física y mental. Farmatón. Energía para hacer posible lo que quieras. ¿Sabías que solo cepillarte los dientes no es suficiente? Listering termina lo que el cepillado empieza. Elimina el 99,9% de los gérmenes y ayuda a prevenir la placa bacteriana, caries y el mal aliento. Dejando tu boca mucho más limpia que otros enjuagues. Listering tu boca al 100%. Con Naranja podés comprar hoy y pagar recién en noviembre con Plan Z tres cuotas cero interés en Disco Jumbo y Bea pedí tu tarjeta y conoce más promos en Naranja.com Aliados de tu cocina presenta queso rallado la serenísima un queso que hace más ricas tus comidas porque es 100% queso es calidad que da más sabor y rinde mucho más queso rallado la serenísima el aliado de tu cocina Dulcolax quiere darle una sonrisa de alivio a cada persona actúa en armonía con el cuerpo activando el intestino para que funcione naturalmente de la noche a la mañana Dulcolax ir al baño te hace bien la ropa evoluciona la forma de cuidarla también nuevo skip líquido el único con tecnología Fiber Carcerum que protege tu ropa contra los cinco signos de daño nuevo skip líquido coronavirus alerta ambiental estreno en octubre por National Geographic recuerdo muy bien al embajador William Brownfield el embajador de Estados Unidos en Colombia me miró y me dijo ¿seguro que puede hacer esto? lo miré y le contesté conseguiré los recursos y lo haré no podíamos fallar ¿por qué debía hacerse durante la noche? tenía que salir bien no habría una segunda oportunidad el temor era que si el consejo de defensa llegaba a los tribunales podía impedir el traslado con una medida cautelar teníamos prisioneros en cuatro lugares diferentes de Colombia había que hacerlo después del cierre de los tribunales luego de las seis de la tarde y debían estar volando fuera del espacio aéreo de Colombia antes de la apertura de los tribunales al otro día del principio al final era cuestión de horas estábamos sumamente preocupados por la posibilidad concreta de que hubiera hechos de violencia en esos momentos durante las horas previas a la extradición de esos sujetos tan peligrosos no sé cómo describir exactamente lo peligrosa que era esta operación contaba con dos equipos para la misión debían salir de Bogotá hacia tres puntos distintos de Colombia a diferentes prisiones una en la costa norte de Barranquilla otra en Medellín y otra más cerca de Bogotá y había un segundo grupo que se ocuparía de escoltarlos desde Bogotá hasta el destino afuera de Colombia que yo sepa nunca hubo una operación similar a esta una extradición con ese nivel de riesgo y ese calibre no tenía precedentes recuerdo que alerté a mi superior y todos aquí en Nueva York estaban a la espera Colombia es un país muy grande tiene el tamaño de California y Texas juntos también hay que tener en cuenta que Bogotá se encuentra unos 3.000 metros sobre el nivel del mar eso es algo complicado para los pilotos y los aviones pequeños es una zona que presenta adversidades a nivel climático como tormentas de granizo y niebla espesa dos de mis agentes que iban dentro del Black Hawk UH-60 dijeron que ni siquiera podían alcanzar a ver sus propias manos y que de pronto el helicóptero iba vertical habían perdido comunicación con el piloto lo único que sentían era la fuerza de gravedad el helicóptero volaba de forma vertical y en cualquier momento podrían estrellarse contra una montaña tuvieron que regresar dos veces debido al clima dos los pilotos decían si seguimos así vamos a morir todos el jefe del escuadrón colombiano que estaba a cargo de la misión solo miraba su reloj mis compañeros también miraban sus relojes y los segundos pasaban pensaron en comandar un grupo de vehículos policiales para llegar a la prisión parecía razonable pero esa opción se descartó porque había un problema si acudían a la policía se iban a enterar todos ya no sería un secreto que fue lo que decidió hacer entonces el jefe de la policía nacional de colombia transportarlos en siete taxis se acomodaron en siete taxis desde el aeropuerto fueron a la prisión de Itagüí y allí recogieron a siete de los más infames violentos y poderosos criminales que el mundo conocía y se los llevaron con ellos todavía no sé cuál habrá sido la reacción del director de esa prisión porque claro él seguramente se esperaba ver un helicóptero de 20 millones de dólares esperando afuera un Black Hawk y al salir solo se encontró con siete taxis comunes y corrientes el guardia dijo que no soltaría a ese preso no le importó qué órdenes tuviéramos dijo que nadie lo había notificado de eso y que no perdería su trabajo así que hubo que hacer una llamada telefónica nunca sabremos si en realidad se trataba del presidente pero el oficial a cargo le pasó el teléfono al guardia y le dijo hay una persona al otro lado que quiere hablar contigo la conversación fue sí señor presidente de inmediato señor presidente sí señor gracias señor presidente adiós señor presidente macaco había pasado toda su carrera y también toda su vida masacrando gente solamente se le ocurría un único motivo que lo sacara de prisión a mitad de la noche estaba blanco como un papel se le veía el pánico en los ojos sube al helicóptero y ve a mis compañeros que estaban ahí los mira y les pregunta ustedes son de la DEA y dicen así es y eso fue todo no dijo nada más se le dibujó una sonrisa en el rostro y dejó de verse blanco como un papel debió pensar que iban a vengarse de él por lo que hizo don berna tenía pánico de que lo extraditaran a estados unidos don berna más que cualquier otro ya se había dado por vencido ingresamos en una noche a siete prisiones en Colombia donde estaban los catorce extraditables recluidos y en horas de la madrugada pues los sacamos de sus celdas despertaron a todos en medio de la noche sin ningún aviso previo mientras eran llevados a Bogotá a su miedo se transformó en ira uno de estos individuos miró a sus captores y dijo ya vi sus caras cada uno de ustedes es hombre muerto y sus familias también cuando ya habían llegado todos cerca de las cinco de la mañana yo entré al lugar ese momento quedó para siempre grabado en mi memoria catorce criminales a punto de subir a un avión que los extraditaría en una misión única era escalofriante porque todos esos sujetos eran capaces de dar la orden a sus tenientes a sus sicarios a sus soldados y a sus asesinos de seguir matando no solo en Colombia también en Estados Unidos mentiría si dijera que no estábamos un poco nerviosos fue un momento de muchísima tensión como seguí la vida de Don Berna durante dos años desde que llegué a Colombia sabía exactamente cómo era no tenía más fuerzas para luchar sabía que era el final del juego teníamos a Don Berna a Macaco a Mancuso a Jorge 40 y a Giraldo Serna literalmente teníamos a todo el consejo de mando de las AUC en un hangar de la DEA en Bogotá Colombia hasta el día de hoy no existe una extradición como esta que en una misma misión haya llegado a tantos narcos y terroristas desde América Latina hacia Estados Unidos nunca se vio algo así lo primero que pregunté obviamente fue si yo estaba autorizado a viajar en el mismo vuelo con él y la respuesta fue un no rotundo lo que sucedía en Colombia era ultra secreto había que moverse con rapidez para sacarlo del país no volví a respirar hasta que ese avión dejó el espacio aéreo colombiano y comenzó a sobrevolar el mar Caribe ese fue un verdadero riesgo en el aire la misión de Nicolas Cage no fue nada en comparación a eso Macaco Don Berna y los líderes de las AUC fueron extraditados a Estados Unidos fue un punto de inflexión en el narcotráfico los grandes capos narco habían caído fueron enviados a la bahía de Guantánamo menos Don Berna que siguió en un Learjet a Nueva York fue una sensación increíble cuando se abrió la puerta el policía se apartó y detrás de él estaba Don Berna se lo veía abatido le dije que me llamaba John Barry él me conocía seguridad nacional hizo los trámites pertinentes y luego seguimos camino cooperó con nosotros en todo momento sin darnos problemas cuando trasladas a alguien así a uno de los mayores narcotraficantes del mundo no te detienes por nada fuimos directamente a la prisión sabíamos que teníamos a un tipo peligroso que ya había intentado escaparse otras veces y no iba a dejar que se escapara no bajo mi vigilancia ahora le correspondía al gobierno de los Estados Unidos proporcionar la evidencia necesaria para condenar a estos individuos en los tribunales y obtener penas suficientemente largas tenían las pruebas el caso estaba bien armado le pusieron moño y todo a la acusación y los abogados defensores sabían que no había forma de ganar todo gracias a que los detectives como John Barry que trabajaron en la investigación lograron armar una acusación sólida lo asombroso de este caso algo inaudito fue que se declaró culpable al mes siguiente nada de lo que pudiera aportar valía la pena como para reducir la condena habíamos logrado atrapar al peor de todos Don Berna no era alguien a quien quisiéramos darle una ventaja teníamos a Don Berna el narcotraficante el terrorista dejó atrás un rastro de sangre que es incomprensible para el ciudadano común el gobierno de Colombia impide que Estados Unidos pueda aplicar la pena de muerte o de reclusión perpetua a cualquier ciudadano colombiano que haya sido extraditado al país es famoso el veredicto que pronuncia el fiscal ante el juez porque dijo que Don Berna era el Osama Bin Laden de Colombia imaginen cómo puede repercutir esa frase luego del 11 de septiembre en un tribunal de Manhattan eso sepultó completamente cualquier posibilidad de que Berna coopere con las autoridades en algún caso le dieron 375 meses de prisión un poco más de 31 años Don Berna probó volverse invisible en primera instancia y lo que hizo después fue montar una red criminal sobre la que ahora pueden operar los invisibles actuales ese fue un momento decisivo para mí Don Berna fue el verdadero pionero en el proceso de invisibilidad de la